Las buenas noticias y los triunfos siguen llegando para el Colegio Científico de Pérez Celedón. En este caso, algunos grupos que participaron propiamente en un concurso que se realizó por primera vez en el país, y es la Fórmula 1 en colegios. Con este carrito, que ustedes pueden apreciar, lograron un segundo lugar a nivel nacional. Y esto les podría dar la oportunidad de ir hasta México. Aquí les brindamos los detalles. Los chicos tenían que hacer el mejor proyecto de mercadeo, la mejor escudería, los mejores diseños de prototipos a escala, los diseños más veloces, las habilidades de ellos en tiempo de reacción, porque el estudiante tenía que lanzar el carro. Entonces se premiaron varias categorías. La institución logró tres premios, como el mejor diseño, como la mejor investigación en la parte del proyecto, y el segundo lugar general, que le da la posibilidad al equipo de pensar y de soñar en la posibilidad de ir al Grand Prix de México. En efecto, fueron tres premios los logrados. Uno de estos fue el segundo lugar a nivel nacional, en la primera edición de Fórmula 1 en colegios en Costa Rica, y ahora tienen la posibilidad de representar al país en Fórmula 1 Internacional México 2023. El grupo integrado por Cristian Jiménez, José Daniel Muñoz, David Gutiérrez e Iván Ríos, estudiantes de esa institución, fueron quienes lograron el triunfo. La competencia consiste en diseñar carros de Fórmula 1 a escala, en un tipo de material similar a una espuma floral, pero muy compacta, entonces le da mayor resistencia al auto. La competencia consiste en una pista de 20 metros de largo, y el auto se coloca en esa pista y es propulsado por un tanque de CO2. El tanque se introduce en el agujero de aquí, en la parte trasera del vehículo, y por un tipo de disparador se le hace un agujero al sello del tanque, entonces impulsa el carro en la pista. ¿Cuánto tiempo duraron diseñando? Duramos aproximadamente unos 5 días, empezando desde la mañana hasta la tarde, también se trabajó no solamente aquí en el cole, también parte en la casa a fines de semana. El auto logró alcanzar una velocidad en la pista de aproximadamente de 1.6 a 1.7 segundos, una velocidad de 10.5 metros sobre segundos aproximadamente. También participó el grupo de Sebastián Mora, Sebastián Fallas, Brandon Mena y Eliet Mora, quienes ganaron el premio al mejor diseño de vehículo. Eran bastante similares respecto a diseño de pintura, más tenían varias modificaciones en lo que es diseño aerodinámico. Solo las organizaciones nos dejó traernos uno, y ese fue el que nos dieron. También ganamos un premio por mejor diseño del vehículo que está aquí atrás, ganamos ese premio al mejor diseño del vehículo de toda la competencia. Bueno, la parte de diseño del vehículo, de manufactura, de desarrollo, duró aproximadamente, bueno, estamos desde la competencia del año pasado, más o menos como desde esas fechas del año pasado, más el proceso de este año empezó en febrero, cuando nos empezaron a mandar las normas, nos cambiaron las normas como tres veces, entonces ahí tuvimos que cambiar el diseño y modificar ciertas cosas. Al final logramos con esto, que es el proceso de manufactura del vehículo, duró aproximadamente una semana, entre los primeros bocetos, el primer prototipo, después la parte ya de detallar ciertas cosillas, pulirlas y pintura. Se hicieron pruebas en túnel de viento, se hicieron pruebas de funcionamiento aerodinámico, de velocidad, y así llegamos a la competencia, en la competencia de representar varias fallas, pero igual creo que estamos, como equipo, estamos bastante contentos y satisfechos por el resultado que obtuvimos. Y como ustedes vieron, la participación de estos estudiantes es sumamente importante, desde este centro educativo se promueve que participen en varias actividades. En octubre del año pasado, el señor Marcos Cercón y don Juan Carlos, ahorita no recuerdo su apellido, en octubre del año pasado, trajeron la idea de que Costa Rica se involucre en una competencia que se desarrolla en todo el mundo, que se llama IF-1 in Schools. La competencia propiamente se trata de que los jóvenes deben diseñar en un modelo a escala de un carro de Fórmula 1, donde puedan demostrar todos los conocimientos de ingeniería, de aerodinámica, de mecánica, de diseño, y el lanzamiento de un carro que logre la mayor velocidad en un recorrido de 20 metros y en menos de dos minutos. Nuestra institución dio una gran oportunidad para que puedan los jóvenes experimentar con el conocimiento que se da en el colegio, juntamente con otros siete colegios científicos del país, y nos dimos a la tarea de comenzar a aventurarnos. Costa Rica quiere crecer en este certamen. Así que la oportunidad para los estudiantes del Colegio Científico de Pérez de León sigue creciendo y ahora será esperar si tendrán su participación con este tipo de prototipos de vehículos de Fórmula 1 en México. Así que estaremos muy pendientes y dando el seguimiento correspondiente a través de TV Sur Noticias.